¿Quién mejor para responder a esa pregunta que San Google y su aplicación Trends, que muestra las búsquedas que los usuarios españoles han realizado sobre las dos duquesas? Desde que se celebró la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, en mayo de 2018, los rumores sobre una mala relación entre la exactriz y Kate Middleton empezaron a sonar con fuerza. La historia de que las dos cuñadas habían discutido en una de las pruebas de vestuario del cortejo, días antes del enlace, corrió como la pólvora por los medios nacionales e internacionales, asegurando que era Kate quien acababa de dar a luz a su tercer hijo, el príncipe Louis, la que había terminado llorando. Sorprendentemente, en la entrevista que los Sussex concedieron a Oprah Winfrey el pasado mes de marzo, Meghan rescató la historia, para contar su versión, que fue Kate quien la hizo llorar a ella. Parece claro, conociendo estos detalles, y sumándole que desde marzo de 2020 no se ve ni que los Cambridge no conocen ni siquiera a su nueva sobrina, Lilibet Diana, ya que cada pareja vive en un continente, que tienen pocas ganas de reencontrarse de nuevo. El Mersit, que se oficializó el 30 de marzo del año pasado, coincidió con el coronavirus por lo que el rumbo de la vida cambió, incluido para los royals. Así que las apariciones de Meghan y Kate desde entonces han sido pocas. La ex actriz, además, le sumó su segundo embarazo, por lo que su rentré presencial al trabajo no se produjo hasta la pasada semana, cuando realizó junto a Harry una visita a Nueva York. Los Sussex cumplieron con numerosos actos en la Gran Manzana, y participaron en el famoso evento Global Citizen, en el que ambos tomaron la palabra. Durante esos días que estuvieron en Nueva York, los ojos se centraron por completo en Meghan Markle, pero solo dos días después, la mirada regresaba a Londres, donde la duquesa de Cambridge hizo la que es su aparición más espectacular hasta la fecha en el estreno de la nueva película de James Bond, Sin tiempo para morir. Kate eslumbró con un vestido capa de lentejuelas doradas del que todo el mundo habló. Un diseño de la colección cápsula de la diseñadora Jane Pagham inspirada precisamente en el agente 007. Viendo que las dos acaparan la atención de medio mundo, nos hemos preguntado quién triunfa más en España, si Meghan o Kate. Y quién mejor para responder a esa pregunta que San Google y su aplicación Trends, que muestra las búsquedas que los usuarios españoles han realizado sobre las dos duquesas. Y parece que el resultado es bastante claro, Meghan Markle interesa mucho más que su cuñada Kate. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. I Gracias por ver el video.